hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a traer un par de trucos y tips de pugno state que les van a servir pero muchísimo realmente estos trucos son configuraciones y algunas casitas que tienen que saber antes de jugar al juego así que no me voy a enrollar demasiado y vamos a ir comenzando con el vídeo bueno comenzamos con algo esencial como caer rápido al punto que marquemos en el mapa como saben el pugno state vino con más o menos las mecánicas de pc por lo cual se complica demasiado tirarse como en pug mobile que ustedes recuerdan era apuntar hacia abajo un poquito a la izquierda oa la derecha y ya teníamos una caída súper rápida pero bueno en este juego no se puede hacer acá les estoy mostrando cómo caer lo más rápido posible pero bueno se preocupen que acá esto es como una demostración simplemente acá les muestro cómo es la caída como vamos ahí caemos bastante rápido como vemos ahí caemos a un punto bastante bueno y tenemos ahí para lutear así que bueno cómo vamos a hacer esto ahora les enseño bueno primero que nada marcamos un punto que esté a unos 800 metros o 750 metros como mínimo es bastante similar a pug mobile en cuanto a distancia pero como sabemos acá tenemos que caer de manera recta o sea sin hacer con el joystick para un costado para otros siguen o no esperamos ahí que estemos a la distancia ideal 800 metros saltamos y en este ángulo que vemos ahí lo vamos a calcular entre 220 kilómetros y 210 215 kilómetros por hora en la caída vayan moviendo el personaje a un grado que quede a esa velocidad lo mantenemos ahí y cuando estemos más o menos a unos 200 metros del punto marcado como ven ahí arriba va a 300 metros cuando estemos a 200 metros hacemos directamente hacia abajo y ahí agarramos mucha velocidad para poder llegar súper sencillo al lugar que marcamos como vemos ahí caigo perfectamente en el lugar marcado ahí como vemos cae va cayendo otro otro y ahí estamos en el punto que marque así que de esta manera pueden caer súper rápido lutear y ganarles a los enemigos que aún no saben este truco ahora vamos a hablar acerca de las configuraciones como vemos acá no tengo activadas las inclinaciones lo cual parece ser que muchos tienen este problema la única solución que vi es que tienen que desinstalar el juego y volver a instalarlo pero como activarlas en la parte que dice observar hay en configuraciones donde mostré podemos activarlas y acá les voy a mostrar cómo deben ponerlas para que las puedan sacar el mayor provecho como hemos dicho la tengo en mantener y soltar lo cual hace que vean la velocidad con la que apunto en el modo inclinación como ven es súper rápido así que se los recomiendo un montón porque si ustedes apretan el botón de simplemente tocar queda como la mira así inclinada pero hace un movimiento súper lento pero si los ponen en la opción que yo puse al principio van a tener esta increíble velocidad de reacción así que esto es súper recomendado si son jugadores muy agresivos o que les gusta juguetear así un poquito esta opción les va a venir muy pero muy bien ahora pasamos a otro punto que sería las inclinaciones sin apuntado esto es algo muy opcional en mi caso a mí mucho no me gusta porque las pocas veces que lo quise usar no lo pude terminar de aprender a usar pero como ven ahí hago las inclinaciones y no apunta lo cual puede ser algo bastante bueno si son jugadores también así bastante agresivos les puede servir en mi caso yo no lo utilizo pero ahí está la opción si ustedes la quieren configurar porque como vemos acá si digamos lo rollean y demás pueden simplemente asomarse un poquito y así poder disparar les sin necesidad de poner la mira que lo a veces desde cerca no es la mejor opción así que simplemente ahí como muestran configuraciones pueden activarlo o desactivarlo pero no sé está en cada uno en mi caso yo no lo voy a activar así que bueno continuamos con otro truquito y ahora vamos con una de las nuevas cosas que agregó pumio state que es el botón de rodar en este caso como vemos ahora de esta manera va a estar configurado predeterminadamente una vez instalamos el juego que tenemos que hacer doble clic en el botón de agacharnos y va a ser la mierda esta de girar pero puede ser un poco tosco así que la mejor opción que es la que estoy usando yo actualmente es poner en la parte de acá donde dice tocar dos veces o separar botones como ellos separó los botones y lo configuró de esta manera lo cual hace que este salto así sea súper rápido y súper beneficioso para nosotros porque nos puede salvar de una situación por ejemplo estamos ahí disparando pumba nos ponemos en otro lado nos escondemos ahí disparamos y que nos movemos así que es bastante útil activarlo de esta manera porque si a veces apretamos dos veces el botón de agacharnos puede que el personaje o simplemente se agache o tarde mucho más en reaccionar así que bueno yo considero que tener los botones separados en esta función es muy pero muy bueno ya que va a hacer que tu tiempo de reacción y la reacción obviamente del personaje sea más rápida bueno pasando a otra configuración esta es una de las cuales yo no uso mucho pero cuando empecé a jugar pugno state la utilicé de una manera que bueno le voy a mostrar al final de esta de este tipo como vamos acá tenemos la opción de cargar al hombro que sería la mira ttp que estaba en pug mobile que bueno acá de esta manera la pueden activar donde dice cargar al hombro y también en modo mira como vemos acá el botón se habilitó abajo del mapa y sería esta la mira para poder obviamente hace un pequeño zoom una mira estilo fortnite como vamos a ir esto ya estaba en pc así que bueno pugno state lo trajo de nuevo a un juego móvil pero bueno esta sería la mira que está bastante bien hace que la dispersión de balas sea un poco menor desde el disparo de cadera pero yo realmente mucho no la recomiendo lo que sí tal vez recomiendo un poco es que la activen en el modo de disparo como ven cuando yo disparo de cadera se pone así la mira pero en distancias cortas puede que no sea tan bueno porque por ejemplo si nosotros tenemos un enemigo muy cerca no es tan bueno que se acerque tanto la mira porque no tenemos tanto campo de división además de que el personaje se hace más lento al moverse así que bueno de esta manera yo la usaba hasta que dije no en el tratamiento cerca mucho no me sirve pero bueno ahí está la opción como muestra y si lo quieren activar o desactivar está en ustedes ver eso y de qué manera ustedes le pueden sacar más provecho o no pero bueno en mi caso no lo tengo activado así que bueno pasamos a lo siguiente que esto es muy importante gente como vamos a sacar las granadas normalmente estamos acostumbrados el campo mobile una vez que apretamos el botón de disparo en la granada ya empieza la cuenta atrás pero en punto state no es así gente en punto state está activada esta opción que yo recomiendo que la dejen activada como normalmente el juego parece así en el cual podemos abrir la granada o sea quemar la granada pero 50 atrás lo cual hace que no explote y de qué manera podemos hacer que explote apretando el botón de la mira lo cual va a ser que suelte el anillo de la granada como ves ahí y empieza la cuenta regresiva en partes está bueno en partes no mucho yo creo que falta de costumbre pero están ustedes ver que él les conviene también como saca bueno acá muestra un poco más porque el botón no se vea tanto yo la opacidad la tengo súper baja pero bueno acá como vemos calentamos la granada y apretó el botón de mira hay como ven se ve el botón de mira apretó el botón de mira y empieza a contar el tiempo y si apretamos nuevamente el botón de mira podemos llegar a hacer esto de acá lo cual te puede joder la partida vean esto si nosotros activamos la opción que es como yo recomiendo como yo la voy a estar usando actualmente vean lo que pasa si apretamos el botón de mira suelta la granada en nuestra posición así que hay que tener mucho ojo con eso porque si quemamos la granada además y sin querer apretamos el botón de mira puede que se suelte en nuestros pies y puede matarnos y mandarnos para el lobby así que bueno puede ser un buen truco en caso de que nos estén corriendo y demás si queremos dejar una granada en una posición o para dejar algún humo puede ser una muy buena opción pero tengan mucho cuidado con eso ahora pasamos a algo también que me gustó muchísimo como vemos acá las armas de ráfaga disparan así en modo normal como vamos ahí disparan ráfaga tras ráfaga pero podemos activar una opción que es que dispare de manera automática a las ráfagas acá como vemos la activamos y dispara las ráfagas continuas sin necesidad de apretar varias veces el botón de disparo lo cual puede llevar a que nosotros a veces deslicemos la pantalla cuando no queremos pero bueno esta opción está buena pero tiene su lado negativo como vemos acá si yo disparo haciendo varios clics la ráfaga el cargador lo bajo súper rápido vean ahí ahí estoy disparando con apretando varias veces y vean en tres segundos más que todo el cargador pero si paramos manteniendo apretado vean lo lento que es cada ráfaga así que está en cada uno de ustedes ver de qué manera es más provechoso utilizar esta opción pero bueno yo creo que es más fácil si apretamos como ven ahí súper rápido como bajo el cargador simplemente apretando varias veces el botón de disparo pero bueno es una opción que la pueden tener en cuenta y les puede servir o no así que la gente déjenme los comentarios que opinan de todos estos tips que les dejé acá yo creo que son bastante importantes sobre todo el de caer del avión que es uno de los que a mí me costó bastante al principio cuando no conocía este juego así que bueno déjenme en los comentarios si les sirvió alguno de estos y nada gente yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y y